Lo que hay que hacer, en definitiva, es ajustar todos estos mecanismos si es que en realidad están produciendo consecuencias negativas. Y no empecemos a culpar a nadie hasta tener la seguridad absoluta de que los procedimientos que se han llevado adelante son los correctos. O sea, empecemos a sancionar cuando hay incumplimiento de la norma. Bueno, si no cumplimos nosotros los comerciantes los protocolos que nos han indicado, bueno, hay que evidentemente sancionarnos. Pero si la responsabilidad parte de otro lugar, no involucremos al sector que no tiene la responsabilidad, digamos. Bueno, el Intendente hizo un reclamo abierto a la Cámara de Comercio. ¿Ustedes van a recoger el guante? Esta mañana sacaron un comunicado. Nosotros siempre, Néstor, siempre, yo lo he dicho en distintos temas que hemos conversado, hemos siempre mostrado nuestra predisposición a colaborar con la autoridad. Es nuestro deber, en función del sector que representamos y también es nuestro deber hacia la sociedad, tratar de colaborar en todo sentido. En este caso estamos hablando de la cuarentena, de la pandemia, estamos hablando del efecto del coronavirus. ¿Y que faltó comunicación en este caso? ¿Acá faltó comunicación, digamos? Nosotros, primero hay un comité de emergencia, ¿no? Que nosotros no sé quién lo integra. Yo no tengo, hemos intentado desde el principio que comenzó esto, tener un vínculo, tener un contacto con quien poder relacionarlo a efecto de transmitir la problemática particularizada de cada sector comercial. O sea, no pudimos lograr, pero sé que hay un comité, que no sé quién lo integra y que toma medidas o sugiere medidas, ¿no? Nosotros no formamos parte, no sé quién lo integra, pero bueno, desde ahí mismo se parte de un concepto de decir, bueno, yo quisiera creer que el sector nuestro tendría que estar representado. ¿Están distanciados con el gobierno de la provincia y con el gobierno municipal? Y no tenemos contacto con ninguno de los dos, es la verdad. Contactos directos, ¿no? O sea, algunos de nuestros integrantes, por ahí por relaciones personales, ¿no es cierto? Tienen contacto, pero no la institución vinculada, ¿no es cierto? Es distinto vincular y participar. Hemos intentado en estos temas de, por ejemplo, de la sanción que se hizo de los créditos del EDIT, quisimos participar, pedimos de participar y bueno, no fuimos ni convocados ni aceptó nuestra propuesta. Así que es muy difícil, cuando uno no quiere, dos no pueden, es así el dicho, ¿no? Bien, bueno, ante esta situación, ¿cuál va a ser la recomendación? Ustedes sacaron un comunicado hoy de prensa que era previo a la declaración del Intendente, ¿no? Sí, bueno, lo que decimos en el comunicado, Néstor. Y después, no sé, bueno, si hay alguna disposición de los Intendentes, nos invitarán, nos llamarán, no sé. Acá se salió, el Intendente ya dio alguna opinión, entiendo que estará fundada en alguna razón particular. Yo de afuera no la veo, pero bueno, yo entiendo que el comercio no es el generador ni el transmisor del virus. Tiene que guardar condiciones de higiene y aislamiento como para que no se propague, no se impunda. En definitiva, tiene que cuidar su propia actividad, que está con riesgo de volver fases atrás a desaparecer su funcionamiento con las consecuencias, agravando todas las consecuencias que haya recibido el sector comercial. Entonces, más que ninguno, el comerciante quiere cuidar las condiciones de salubridad para que su actividad pueda seguir funcionando.